Las sensaciones del equipo han sido las mejores en mucho tiempo. Llevamos cuatro retas seguidas y necesitamos una victoria así para engancharnos otra vez porque nos tenían como medio muertos y sabíamos que una victoria nos iba a dar confianza. Ahora tenemos otro equipo duro, otro equipo que quiere entrar por ascender. Pero ya te digo, aquí se ha demostrado que le ganas a cualquiera, que te gana cualquiera y en cuanto bajas la intensidad, bajas el rendimiento un poquito, pues te ganan y tú ganas a cualquiera. Si has perdido las pelotas de partido que teníamos contra equipos de abajo que ganándoles o sumando pues dábamos un salto grande hacia la salvación, pues ahora lo que no hemos hecho antes pues toca hacerlo ahora. Y el otro día dimos el primer paso que fue ganar la Nástica, un equipo que estaba tercero. Ahora viene el Córdoba que no viene bien la segunda vuelta pero la primera vuelta que hizo fue de enmarcar y ya te digo que ganando este partido y sacando los tres puntos pues daría un salto grande. El Córdoba es un reciente ascendido, un equipo que tiene jugadores que el año pasado estuvieron en primera división y que marcaron goles y que hicieron cosas buenas y es un equipo que a priori a principio de temporada pues todos pensábamos que iba a pelear hasta el final por ascender. Algo tiene que tener, la primera vuelta no sé si sacaba ocho puntos al tercero, lleva una ventaja terrible y la segunda vuelta pues no sé la verdad que la ha pasado, lleva seis derrotas seguidas en casa y eso lo está sufriendo, tenemos que aprovechar el momento que ellos sí que van a venir a por todas pero para nosotros también es otra bola de partido y intentar aprovechar su situación, su ansiedad, su necesidad que nosotros también la tenemos pero yo creo que estamos en mejor momento que ellos. Mejor que venga así, que no venga con confianza ahí arriba como he estado en la primera vuelta que venga pues con síntomas malos pero ya te digo que al equipo herido hay que intentar ya matarlo y que empiecen a ganar después de nuestro partido, tenemos que aprovechar el momento que yo creo que nosotros si hacemos el partido como el del otro día con esa intensidad, con esa ilusión y esas ganas tenemos mucho a favor y que jugamos en casa, hemos sido el peor equipo en casa hasta ahora pero a ver, las estadísticas están para romperlas, el otro día se ganó y si queremos salvarnos la verdad pues tenemos cinco partidos en casa y hay que hacerse fuertes. No es sencillo ganar dos partidos ya en segunda división y menos a dos rivales que se están jugando el entrar en el playoff de ascenso pero hay que romper las estadísticas aunque sea complicado lo que te he dicho que tenemos que ir sumando lo antes posible porque si dejar los trabajos para el final luego es mucho más complicado. Nos vimos casi salvados, bajamos un poquito la intensidad, nos vimos ya que ya habíamos casi hecho el objetivo y cuatro golpes gordos, está claro y lo ha demostrado y día a día lo dice, vamos a sufrir hasta el final en cuanto bajemos la intensidad pues nos va a ganar cualquiera y ya te digo que tenemos que aprender desde los errores que hemos hecho antes para no volver a tenerlos. Y el equipo apretó y se vio otro equipo, se vio otro equipo que sabía que cada balón era el último que sabíamos que todavía quedan nuevas jornadas aún pasando este partido pero todavía iba a ser más complicado si no conseguíamos los tres puntos y yo creo que ha sido eso, que nos hemos visto tan mal y tan jodidos y tan cerca de estar ahí abajo y perder las opciones de los delante que el equipo dio el máximo. También es más fácil cuando vas ganando y cuando hemos tenido momentos de que siempre hemos ido perdiendo en el resultado y es normal, yo creo que cuando voy a un partido siempre eres más negativo que otras veces pero el otro día estuvo increíble, tuvimos momentos malos y que nos pusimos por delante pero al final del primer tiempo y luego en momentos de la segunda parte pues nos achucharon y ya te digo que esa fuerza que te anime, que le grite, que cada jugada que el árbitro duda o que parece falta para un lado o para otro, que se oiga, que la gente protesta, que está enchufada y eso se agradece en el campo y yo creo que lo que te he dicho antes es que quedan cinco partidos en Alcoraz y la salvación tiene que estar aquí.